¿Cómo se siente con este reconocimiento, señora? Bueno, feliz, realmente muy contenta porque vemos los resultados de un trabajo de largo tiempo. Es primera vez que nos presentamos en esta categoría en el tema vinculado al ambiente. Y lo consideramos muy importante porque es transversal a todos los negocios realmente. Todas las empresas, sea son nuestra activa o productiva, tienen un impacto en el medio ambiente. Entonces, tenemos muchas lindas iniciativas y decidimos apostar por el concurso y nos sentimos muy contentos de este éxito. ¿Cuáles son sus planes para el 2016? Para el 2016, bueno, seguir innovando en cada uno de nuestros programas y seguir aportando a las comunidades, más vulnerables, sobre todo con ideas para apoyar en el tema sostenibilidad. ¿Cuáles son las comunidades más vulnerables con las que han trabajado? Bueno, hemos trabajado con diferentes comunidades vulnerables. Tenemos en la zona de Cusco, por ejemplo, hemos trabajado en Ocongate, que es bastante lejos de la ciudad. ¿Qué proyecto? Es un proyecto de una escuela. Entonces, ver algunas posibilidades de generar alguna idea innovadora que los ayude, digamos, en el tema de sostenibilidad que es importante para nosotros. ¿Quién considera, quiénes considera usted que son las personas más idóneas para realizar este tipo de proyectos de responsabilidad social? ¿Usted cree que todos están capacitados? ¿Deben haber un profesional especializado en este tema? Yo creo que sí es importante la capacitación. Yo soy un diplomado en responsabilidad social durante un año. Creo que es importante tener el conocimiento, saber cómo gestionar un proyecto, cómo filtrarlo, generar indicadores, monitorearlo. Es importante también dónde se ubican, ver que estás trabajando con comunidades que estén cerca a tus comunidades propias, donde estamos ubicados nosotros. Nosotros no tenemos ninguna iniciativa que no tenga cerca una comunidad. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros contamos con el apoyo de nuestros colaboradores en cada una de las regiones donde ejecutamos algún proyecto. Contamos con el apoyo de ellos. No vamos a hacer algún proyecto que nos quede pues lejos, porque no hay quien supervise, monitoree. Y sobre todo que es muy importante la participación de los propios colaboradores en acciones de voluntariado. Ellos se sienten, sobre todo al estar lejos de la oficina, de la sede central, digamos, se sienten muy comprometidos y felices de participar cuando desarrollamos algo en la provincia. ¿Y quiénes han pensado algún acercamiento con los candidatos para proponerle estas ideas a los candidatos con miles de resoluciones? No, no hemos pensado en el tema político. Creo que no sería una mala idea que, no voy a decir que si es el Congreso o es el Gobierno, que pueda haber algún tipo de iniciativa para replicar. Pero yo sí, nosotros tenemos mucho vínculo con el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Educación, tenemos mucho vínculo, porque lógicamente los programas o iniciativas contamos con el apoyo mucho con parte de ellos. Es bien importante para nosotros.